¿Por qué soy fotógrafo? Para mejorar nuestro futuro. La fotografía tiene el poder de cambiar las cosas, creo en el poder de la fotografía. ¿Qué tipo de fotografía hago? Pues hago fotoperiodismo, practico fotoperiodismo. Inicié trabajando en una agencia boliviana fundada por dos amigos y colegas, Gastón Brito y Daniel Caballero. Esta era la agencia AFCA. Empecé haciendo fotoperiodismo con ellos y pues me quedé cautivado con el fotoperiodismo. Más adelante estuve trabajando también con la agencia APG, que es la segunda agencia más grande de Bolivia. Trabaja con todos los medios escritos del país. Mis fotografías han sido aportadas en varios medios escritos a nivel nacional e internacional. También han sido aportadas en varios medios digitales a nivel nacional e internacional. Durante la última época del año pasado, que fue un poquito más dura, andábamos cargados de todo el equipo de seguridad, de protección personal, chalecos, cascos, máscaras antigas. Además de todo el equipo, y ese es un reto constante, aún estando con una máscara de gas, lograr una buena fotografía es un reto que nos planteamos todos los días en el fotoperiodismo. No creo mucho en el discurso de hacer una fotografía y quedarme horas de horas de horas en un computador sentado después para lograr lo que no se pudo hacer en el momento de la toma. Creo que en el fotoperiodismo hay que ser bastante rápido y objetivo, hay que generar bastante empatía con la gente, hay que ponerse en lugar de la gente, y muchas veces hay que sufrir lo que sufre la gente. Pues ese soy yo, Manuel Claude.